¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan todos? Acá saliendo de uno de los trabajos que tengo Es hermoso el día para andar en moto Está haciendo un poquito de calor para la campera Pero bueno, no tengo donde meterla Y me voy a tener que llevar puesta No me queda otra Quería mostrarles un poco uno de los barrios más caros Hacer una pasada nada más Uno de los barrios más caros acá de San Isidro Está la horqueta Que viendo desde Google Maps La horqueta le dicen porque ahí es donde se divide la Panamericana Y después está el barrio Santa Rita Que es uno de los que más me gusta Así que bueno Vengan, síganme A ver qué sale de esta mini Mini travesía por uno de los barrios más caros acá de San Isidro Uno me decía Me estaba acordando Que, a ver, estéticamente en la caja esa no Como que no queda, ¿no? Le explico por qué llevo esto Yo, mi trabajo es de hacer mantenimiento Y cada tanto me sale Lo que se dice acá Una changa Changa, algún trabajito Yo hago electricidad Cositas chicas Aire acondicionado también Y bueno Y esta caja me vino al pelo Porque no tengo que estar llevando la mochila En la espalda Porque en la mochila solamente tengo herramientas Detector de fase Cinta aisladora Cinta de medir Termómetro ¿Qué más tengo? A ver qué más hay acá Ya no sé las cosas que tengo Tanta porquería Linterna de vincha Acá hay este W40 Que es para aflojar tornillos Tengo el pasamontánea Que me vieron en otros videos Después también ¿Qué hay acá? Bueno, acá hay Bueno Estabilizador de la GoPro Lo llevo siempre por las dudas Salga algún evento como para que Grabar Pinza amperométrica A ver Y bueno Llave para Colocar flexibles Abajo de mesada Es como una llave Es como para Colocar los flexibles De las bachas De las cocinas Así que bueno Tengo un montón de herramientas Entonces como esta Puchila pesa Me viene bien Yo vengo Plácate Pongo acá Y agarro viaje Mucho peso para llevar en la espalda Así que De ahí viene El tema de la caja esta Que no es No queda linda la vista La verdad que no No es muy Muy vistosa Que digamos Para la moto Pero Es muy práctica Y muy útil A veces yo tengo que llevar Agujereadoras La caja de herramientas Con agujereadoras Y todo La alargue Todo Plácate Lo pongo acá Y este Lo Al toque Nada más No tengo que estar atando Ni nada Que se le parezca Lo que si a veces Queda medio croto Pues le pongo esta bolsa Con un elástico Es más que nada Para que no esté Alguien venga Que se yo Otra moto así Y no se vea algo Plácate Me lo manote Y salga Y yo tengo que entrar corriéndolo Entonces Le pongo una bolsa acá Esta Para que no vean Así en un semáforo O algo Alguien que venga Con la moto No vea Lo que yo tengo Ahí en la caja Que son herramientas Y cosas así Bueno Dicho esto Andeamos Bueno Acá estamos Ya cruzando El acceso Tigre Este es el acceso Tigre Del acceso Para este lado Ya viene a ser El barrio La Horqueta ¿Sí? Que es uno Que es uno Los dos barrios Más nombrados De De acá De San Isidro Es La Horqueta Y es Las Lomas De San Isidro Que es lo que quedó Atrás mío Acá estoy yendo Por la calle Capitán de San Martín Y voy a girar Acá a la derecha Por Blanco Encalada Ya les digo Va a ser Una breve recorrida Por Estos Barrios Así Opulentos De acá De San Isidro Y voy a pasar Por la casa De un famoso El cual no voy a decir Por no ser responsable No quiero dar a conocer Donde es que vive Pero a ver A ver Cual es la calle Esta es Esta es la calle Que les voy a mostrar Un poquito Miren las casas Enormes Que hay A ambos lados Uy Se le cayó la bici Al muchacho Las casas Enormes Enormes Que hay A los costados A ver Vamos a seguir Por acá Zona muy Vigilada Una loma De burro Zona muy 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 Vigilada De acá De De San Isidro A ver Los pozos Los pozos Los pozos Va Pozo no Miren Miren Que hermosa casa Esa Acá la que tengo Enfrente Ya le digo Va a ser breve La recorrida Muchachos Miren acá Bueno Este Este es el famoso La Roqueta El barrio La Roqueta Y esta casa que ven acá A mi izquierda Es de un famoso Jugador De fútbol Toda esta propiedad Alta Con paredones Alta Es de un jugador De fútbol Jugador De Boca Junior Más datos No voy a tirar Después Debe haber Otras casas De famosos Acá Que no las conozco Obviamente No tengo Por qué saber Todo Voy a seguir Está el colegio Newman Voy a pasar Por la puerta Del colegio Newman A veces Contramano No Es mano y mano Es Es mano y mano A ver Vamos ahí Para el colegio Newman Y ahí le vamos Vamos a cerrar La gira Por el barrio De La Roqueta Lo que valdrá Cada casa Acá Bueno Acá a mi izquierda Todo esto Que ven acá Este complejo Es el colegio Cardenal Newman También Prestigioso colegio Acá Y famoso De San Isidro El Newman Miren Todo esto es Que más A ver Voy a llegar Hasta el fondo Por esta calle Creo que voy a chocar Con la avenida Con Sucre Puede ser No sé Si me deja En Sucre Esto Pero bueno Vamos a ver Que onda Bueno A ver No lo quiero hacer Tan rápido Para que vean Las casas Que hay Hermoso barrio Otro barrio Que quiero mostrarles Va a ser El barrio Santa Rita Uy Calle se empedrada Menos mal Que seguí por acá Así les muestro Un poquito más El barrio Santa Rita Es mi preferido Donde yo voy a caminar Y la verdad Que La verdad Que es hermoso Pero eso lo quiero mostrar Mucho más adelante Se lo voy a mostrar Con Cuando esté todo verde Cuando estén los árboles En su esplendor En su esplendor De la primavera Ahí les voy a mostrar Esta casa Que están acá Me dijeron Es a paredón alto Me dijeron Que es El chusmerío ¿No? Que es de La familia De los dueños De Frave Será No No será Miren Que hermosas Casas Espero que Se grave algo Hermosas calles Lástima El empedrado Lástima El empedrado Te afloja Hasta los dientes Hasta la dentadura Postiza Te afloja Quiero enseñarles Quiero cerrar el video Va a ser lo último Que les muestre Pero va a ser ¿Puedo salir por acá? Gracias Permiso jefe ¿Puedo pasar por ahí? Gracias Disculpen eh Disculpen Disculpen Y voy a tener que ir De contramano Un ratito ¿Qué va a ser? Vamos a quebrantar La ley Vamos a quebrantar La ley Amigos Todo por el Por el bien De Por el bien De De la causa Video Bueno amigos Con este Con esta última historia Que les voy a contar Que es la casa Que está ahí En la esquina Esta A ver Ven esta Esta casa Digo casa Mansión Todo esto que ven Con verde Que es Enredadera Libustrina Cañas Ve techos Altos Todo esto Que ven Como especies De chimeneas Acá la entrada Principal Se ve ahí Todo eso Ustedes pueden creer Que no está habitada Por nadie Esa casa Según tengo entendido Es Pertenece A los dueños De la azúcar Ledesma Tengo entendido Que es así Y esa casa Fue construida Es una mansión Enorme Con mármoles Uy como Pierde humo Este auto Está un poquito Fundido Pero como humea Está un poquito Fundido Pero bueno Volviendo a lo nuestro Esa casa Fue construida Y nunca Habitó nadie Solamente Están los cuidadores Y los que mantienen En estado Toda esa mansión Así que bueno amigos Espero sea de su agrado Esta mini gira Y espero que acá No me levanten Gracias Si Me dio permiso Y si me estaba en segunda No quería salir la china Amigos Me despido De todos ustedes Con esta nueva Mini gira Por El barrio La Orqueta Y esta última casa Que no está En el barrio La Orqueta Pero bueno Ya que estaba cerca Se la quería contar Se la quería Ilustrar un poco Amigos Gracias por seguirme Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Hasta el final Y nos vemos En un Nuevo video